En Venezuela hay un lugar para vivir y para amar Es la ciudad para triunfar si tú decides progresar Y con tu esfuerzo se hacen sueños realidad Y muy temprano va la gente por los caminos que convergen A los senderos palenos de felicidad Y existe un sol maravilloso que pinta el cielo más hermoso Marquisimeto, la ciudad crepuscular Y existe un don maravilloso que Dios bendijo entre los otros Marquisimeto, la ciudad más musical Al caminar en mi ciudad linda aventura vivirá Existe, existe Teniendo al sol como un vitral broncea dos tonos encontrarás Sobre los rostros de la gente al caminar Y entre las casas de otros tiempos y obras de ingenio moderno De maravilla tus ojos embriagarán Y existe un sol maravilloso que pinta el cielo más hermoso Marquisimeto, la ciudad crepuscular Y existe un don maravilloso que Dios bendijo entre los otros Marquisimeto, la ciudad más musical En cada esquina tú podrás, el horizonte divisa Existe, existe Ya que sus calles planas van trazando líneas a la ciudad Hacia parajes que tú anhelas visitar Somos el faro de Occidente, cosa mayor, guía perenne Encrucijada de mi mapa nacional Y existe un sol maravilloso que pinta el cielo más hermoso Marquisimeto, la ciudad crepuscular Y existe un don maravilloso que Dios bendijo entre los otros Marquisimeto, la ciudad más musical Marquisimeto, la ciudad más musical Marquisimeto, la ciudad más musical